pues otra vez más aquí estamos con una petición de un suscriptor que me pedía una canción de Cafu Pantón, Cafu Pantón para que no lo sepas panameño 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 de panamá la canción en cuestión se llama el metal me han dicho que me gustaría porque aquí van a salir culos y tetas y que la canción está guapa no puedo esperar más a verla vamos a ver cómo está el tema suscríbete vamos a ver si es tan buena la canción como me han dicho porque me han dicho que está súper 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 pegada vamos a ver a mi me gusta cuando tú me dice papi, dale abajo a ser metal Sí, 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 sí,… Culos y tetas. Tienes razón. Esto significa que ese huevo quiere sal. Estoy pendiente al ser, sólo dame un cál, que esta noche va a ser letal. Me gusta cuando tú me dices papi, dale abajo hasta el metal. Eso significa que ese huevo quiere sal. Estoy pendiente al ser, sólo dame un cál. ¡Eh! ¡Esta noche va a ser letal! Hablate cerquita al oído y susurrate, darte vuelta y en la nuca respirarte, Agárrame fuerte y no vayas Si, 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 si Si que me mola, si que me mola Está guay, Cafu Bantón lo petó aquí en España Con la canción de Tú eres un bombón Lo volvió a petar otra vez con la misma canción Con el Con el remix de Baguial Y esta canción que no sé si es Más actual o más vieja, la verdad, no lo he mirado Tiene buena pinta No respondo por lo que pueda pasarte Me gusta cuando tú te me tranca Como una potranca y relincha Con esa carita de santa Cualquiera se confunde Pero después se espanta Me gusta cuando tú me dices papi te extraño Y me manda una foto de esa en el baño Juega con mi mente Y de una me empaño Y me pongo como un niño de este tamaño No sabes cómo, robame la calma Y no sé si eres Por cierto, tengo que hacer la video reacción Que también me la han pedido a Tú eres un bombón con Baguial Tranquilos que eso va a caer todo Tú, ok, o me leíste la palma Voy a cogerlo con calma Porque eres adictiva y no estoy pa' trauma Cuando tú me dices papi, dale abajo hasta el metal Eso significa que ese huevo quiere sal Estoy pendiente al ser, solo dame un cal Que esta noche va a ser letal Eso lo he entendido, papi, dale abajo hasta el metal No hace falta que me lo expliquéis que lo he entendido Bastante bien además Me gusta cuando tú me dices papi, dale abajo hasta el metal Eso significa que ese huevo quiere sal Estoy pendiente al ser, solo dame un cal Esta noche va a ser letal Me gusta cuando tú me dices negro y me toca Y te pones intensa como una loca Tú sabes que eso me inquieta y me provoca Y me transformo de una en la roca Bueno, esto es dancehall, ¿no? Esto es dancehall A ver si lo he acertado Decidme si lo he acertado por aquí abajo en la caja de comentarios Es dancehall con un toque de reggae La verdad es que este, el Cafu Banzón tiene canciones que están muy pegadas Yo he escuchado ya varias de Cafu Banzón Y molan todas, eh Todas, todas Papi, dale abajo hasta el metal Eso significa que ese huevo quiere sal Estoy pendiente al ser, solo dame un cal Esta noche va a ser letal Me gusta cuando tú me dices papi, dale abajo hasta el metal Eso significa que ese huevo quiere sal Estoy pendiente al ser, solo dame un cal Esta noche va a ser letal Letal It's a paradise Letal, 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 letal Letal, letal Love Phantom Look from that girl Sobre todo lo que me amaba bastante de la canción es el ritmo que tiene Ese ritmo es muy bueno para bailar Y lo sabéis Y lo sabes Es una muy buena canción, la verdad Muchas gracias por esta Por esta petición Porque estas son esas canciones que digo que yo no conozco Y que gracias a vosotros voy aprendiendo Y son canciones muy, muy Para poner Yo esto perfectamente lo puedo poner en la discoteca Es una canción muy fácil de mezclar Obviamente Porque ese ritmo es muy fácil de lanzar Esta canción irá a 95 bpm seguramente Inclusive un poco menos En cuanto al vídeo Tenía razón Culos y tetas Pero es que es lo que te tienes que esperar de vídeos de este tío Creo yo No sé A mí me da la sensación de que todas estas canciones Estos estilos se predisponen mucho a que se hagan tías así Canción buena Me gusta Cafu Bantón No sé si lo pronuncio bien Me lo corregí si me lo pronuncio mal Y poco más Cuando una canción es buena ya sabéis lo que digo Que no hay que decir muchas cosas Es buena y ya está Palabra de Miller ¡Gracias!